Me gusta este panel porque está encarado como un tema amplio, por ende podemos mostrar también la diversidad dentro del mundo femenino. Y la agenda femenina, por empezar, digo, ¿qué es la agenda femenina y cuáles consideran cada una de ustedes que son los temas que hoy están dominando esa agenda? Bueno, muy buenos días. Gracias por la invitación. Felicitaciones a Ford por seguir emprendiendo este camino de reunirnos y debatir los temas de agenda. Como subsecretaria del Gobierno de la Ciudad y como mujer política también, primero partir de que la agenda de género es una agenda de poder. Cuando lo planteamos así, ese es un poco lo que empieza a mover la estantería. Pensar la agenda de género es pensar la agenda de poder, de cómo se construye y se distribuyó ese poder a lo largo del tiempo. Y eso empieza a tener sentido porque como se construyó y se distribuyó el poder a lo largo del tiempo, fue significando la diferencia, las desigualdades de cómo hombres y mujeres fuimos teniendo acceso a recursos y a servicios. Y hay algo, por lo menos, de que se mide esto, que es igual en todos los países de todo el mapamundi, que es que el poder se destruyó en forma desigual y que las mujeres nos llegó el pedazo más chiquito de la torta. Y ese es el rol que tenemos los gobiernos cuando pensamos en construir las agendas de igualdad. Y en este momento en nuestro país, pero también en la conversación global sobre dónde está la agenda de mujeres, por dónde pasa el tema, si el tema de género es pedagoto y todo eso que empezamos a escuchar, lo que sabemos o lo que por lo menos tenemos que ponernos de acuerdo todos, las empresas, las organizaciones de sociedad civil, los gobiernos, todos los poderes del Estado, es que las desigualdades de género son desigualdades estructurales y que es nuestro deber revertirlas. Cada uno en nuestro lugar. Pero, por supuesto, como Estados tenemos la responsabilidad y la obligación de hacerlo porque tenemos mandatos internacionales, constitucionales y normativos a nivel local. Y después, por dónde va la agenda y después esta introducción, que para mí es importante volver a decirlo, la agenda que se impone y la agenda que uno quiere construir desde la política. La agenda que se impone, sin duda, todavía sigue siendo y la de las urgencias, es la agenda de las violencias. Si le pudiéramos poner una dimensión a esto, por más que quisiéramos decir que la violencia de género no existe, la violencia por motivo de género existe. Es la principal causa de muerte de mujeres en nuestro país y en el mundo. Por año, al menos, asesinan a 90.000 mujeres por motivos de género. En Argentina, dos de cada tres mujeres asesinadas. El motivo por el que fue asesinada fue por la violencia doméstica. En la ciudad de Buenos Aires, somos la única jurisdicción del país que hasta ahora puede comparar la agenda de si podemos comparar desde 2018 al 2025. Esta pregunta que nos hacían siempre, ¿hay más violencia ahora que antes? No. Sabemos que una de cada dos mujeres en la ciudad de Buenos Aires afirma haber atravesado alguna forma de violencia en el ámbito doméstico. La diferencia entre el 2018 y el 2024 es que un 30% más se animaron a tocar algunas de las puertas del Estado. Y ese es el cambio cultural. Está pasando. Lo importante y la responsabilidad que tenemos los gobiernos es de tener los dispositivos preparados para poder hacerles frente a eso. Y el gobierno de la ciudad de Buenos Aires son muchos años donde las políticas de género son políticas de Estado. Nuestra visión, y ahora paso la pelota, nuestra visión en estos próximos cuatro años, tanto el jefe de gobierno Jorge Macri y la vicejefa Clara Mucio, es poder un fuerte impronta en la autonomía económica. Porque no hay una vida libre de violencias si las mujeres no tenemos autonomía económica. Así que todo nuestro esfuerzo va a estar en acompañar a que más mujeres emprendan, lideren y creen sus propios negocios. ¿Yam? Bueno, para sumar a lo que dice Caro, hay algo para mí que, por supuesto, atraviesa la agenda que tiene que ver con las desigualdades. Y quizás como un buleteado de temas. Es muy grande. La realidad, hasta incluso este evento está totalmente sobrelleno. Te diría como un recital sobrevendido. Porque realmente el tema no solo interesa, sino es un tema en el que realmente cada vez más desde el sector privado y público necesitan comulgar entre sí para que todos estos puntos, que puedo ahora detallar, pero que son un montón, realmente puedan tener un plan. Porque creo que lo que más necesitamos hoy es realmente ese plan a seguir en términos de que todos estos temas que nos suceden en los temas de la agenda de la mujer, por así decirlo, tengan que tener un cauce, tengan que tener una planificación. Desde la carga mental, desde las brechas salariales, desde las licencias que existen, están desiguales, ¿no? La licencia de maternidad, la licencia de paternidad. ¿Qué pasa en los sistemas financieros? Acá acabamos de escuchar el acceso a un crédito, la posibilidad de tener la autonomía con el dinero, la menopausia, la educación de las adolescencias y de las mujeres adolescentes que terminan que estar cuidando a sus entornos, a sus hermanos o a las personas más grandes y dejan de estudiar. En el deporte, bueno, la verdad es que la agenda hoy de la mujer tiene muchísimos temas. Yo lo que creo es que la verdad es que todas se unen en un término de desigualdad y sí lo que creo es que hay muchos puntos sueltos y lo que considero es que es importante tener un plan estratégico para poder convivir entre las políticas públicas, las políticas privadas y que exista mucha mayor comunicación, muchos más esfuerzos en común, ¿no? A veces siempre decimos lo mismo pasa en la comunicación. Desde un lugar en el que, bueno, ¿cuál va a ser el objetivo? ¿Cuál va a ser la estrategia? Que no tener como one shots o tiros perdidos, sino realmente poner arriba de la mesa, porque todos estos temas se tocan entre sí. Y como dice Caro, es estructural. Entonces, si los vemos como puntos separados en la agenda, estamos perdiendo esfuerzos y hoy el tiempo nos corre. Liliana. Bueno, gracias. Gracias por invitarme. Bueno, vine acá hace como cinco años a Mujeres Power y yo creo que esto que estamos viendo hoy es agenda de la mujer. Están todos los temas. Claro, a mí no me pasó. Yo ahora soy una chica silver. Acá todos son muy jóvenes. Hay muy poco silver. Ya les voy a contar el tema. Ay, chica silver, gracias por venir. Porque nosotras tenemos una foto panorámica de nuestras vidas en donde todos estos temas ni siquiera se hablaban. No era posible hablarlo. Entonces, somos como unas sobreadaptadas a la nueva agenda que todo el tiempo tenemos que estar repensando y decir, ah, esto es la diversidad. Entonces, escúchame, quiero decirte que está bien y que está bien la diversidad de género, pero que seamos más amplios, más amplias. Entonces, metamos la selfie, nos miremos y veamos nosotras qué hacemos todo el tiempo con eso. No es de afuera la cuestión. También es de lo que ponemos. Toda la información que tienen las nuevas generaciones, toda la forma en que el mundo avanzó, creo que es absolutamente positivo de que estemos hablando de esto. Cuando hablaban los chicos del tema hater en redes, imagínense, hablaban de tele, de todo lo que hicimos. Y bueno, se pasaban criticando a personas que estaban adentro de la tele y después los que dirigíamos la tele teníamos que decir, no, vos estás gorda al aire, no vas. O sea, era todo un tema que no es que no estaban las redes, pero las cosas existían. Porque estaban mirando Bridgetton, esta serie tan de no sé qué, es ficción, pero ahí había una mujer que era la intrusos de esa época. Entonces, ella contaba todas las historias. Pero fíjense cómo esa serie está todo el tiempo protagonizada por mujeres. Las dos mujeres, Silver, y después las chicas, las que se van casando. Los varones tienen una posición, pero hay un protagonismo. Y también está esa mirada sobre el otro, sobre la otra. Nosotras tenemos miradas muy puras sobre la otra. Somos bastante complicadas en ese sentido. Y yo creo que esa es una autocrítica que en este mundo de nueva agenda deberíamos decir, a ver, empecemos por casa, cómo viene el asunto. Entonces, en ese devenir y en esa historia que uno ha pasado, lo que trata en esta nueva agenda es de adaptarse absolutamente sin ningún problema y de poner las experiencias vividas que por ahí para una persona joven dice, a mí qué me importa. Porque cuando yo tenía 30 años y me venían los cuentos del no sé qué, de la política, del tiempo pasado, decía, a mí qué me importa si yo vivo ahora. Pero a los 30 años, por ejemplo, yo era una persona que discriminaba a los adultos. Yo me sentía que era joven y que me habían traído un grupo de gente grande a trabajar conmigo, que incluía mujeres. O sea, ya discriminaba a los varones adultos. Imagínate a las mujeres. Esta no entiende nada, no sabe manejar la compu, se quedó en los años. Era así. Yo tuve que ver esa persona que era yo e ir cambiando esos sesgos en la medida que puedo. A veces me debe salir mejor otra vez. Pero digo, siempre está el individuo al final de las cosas. No es que sucede mágicamente. Yo tenía una obsesión que me gustaría transmitirse a las chicas jóvenes, que era, ¿cómo voy a llegar a mi yo adulta? ¿Cómo voy a ser esa persona mayor y que pueda valerme por mí misma? Se decía en esa época. Y hoy se llama independencia económica. Chicas, es la única independencia. O sea, yo siempre pensaba, ¿cómo voy a llegar a esta edad? Ahora que pienso llegar a los 100, me faltan unos cuantos. Entonces digo, bueno, necesito mantenerme, necesito tener buena salud, necesito tener buenas relaciones personales. Haber construido una vida económicamente buena está bien, pero la parte personal, espiritual, las relaciones, es mejor que eso. Entonces, todo ese proceso, cuando uno es joven, a veces no lo tiene atento. Yo lo tenía porque había sido una familia muy pobre, con muchos problemas económicos, y era una obsesión ver ese tema, ver la vulnerabilidad de toda esa familia. Entonces, en esta nueva agenda de la mujer, yo me paro en la chica silver, que les cuento dentro de un ratito, pero me gusta como empoderar, ayudar y trabajar sobre las jóvenes para que por ahí esos caminos recorridos que tuve que ir, venir, ir, venir, les mejoren a ellas. Así que voy por las jóvenes. Un aplauso. María Laura. Yo sumarte que por ahí, o sumarles que por ahí, como trabajo en educación, la educación tiene mucho de una construcción del presente, porque tiene que ser contextualizada, pero también es un ámbito donde se piensa todo el tiempo futuro. O sea, miramos qué necesitamos hacer distinto y mejor para construir ese futuro que queremos. Entonces, a todo lo que se dijo, que coincido y que creo que es parte central de la agenda de la mujer hoy, creo que se le suman temas que son muy necesarios y que nosotros empezamos a ver cada vez más a esta agenda de la mujer y son los que tienen que ver con la creación de innovaciones inclusivas, con la ciencia y la tecnología, con el desarrollo de empresas y emprendimientos que son sostenibles. Si bien las estadísticas nos dicen que solamente las mujeres representamos o alcanzamos a representar un 22% en el desarrollo de las profesiones STEM, que están vinculadas con la tecnología, la ciencia, la matemática, nosotros empezamos a ver cómo en la universidad, que siempre o que en las últimas décadas ha tenido un mayor porcentaje de estudiantes mujeres que de estudiantes varones, empieza a crecer de manera sostenida la mujer en el campo de la ciencia de datos, en el campo de la innovación tecnológica. Solo las carreras vinculadas a tecnología de 2023 a 2024 crecieron un 35% en nuevas ingresantes femeninas. Entonces, creo que esos son temas de agenda que hoy la mujer empieza a pensar en que quiere, cuando le preguntas, como pasa a menudo, qué querés estudiar o qué querés ser cuando seas grande, empieza a aparecer la respuesta de quiero ser científica, quiero ser CEO de una organización. Y también incluye en la agenda femenina la salud, el bienestar integral de las personas, la salud física y la salud mental, que sabemos que están vulnerables en nuestro ámbito. Creo que esos son como los temas que complementan la agenda de la que se habla. De diferente manera, porque María Laura lo pone con las carreras vinculadas a tecnología, que hoy son las que te dan un mejor ingreso, un mejor salario. Todas fueron poniendo el tema económico sobre la mesa, en la agenda. ¿Se linkea la independencia económica con la igualdad de género? Que fue una pregunta que venimos trayendo de otras mesas, pero me parece que cómo la linkean ustedes y cuán importante la consideran para el desarrollo, para, digo, lo hablábamos hace un rato, quien está en una situación de vulnerabilidad sin acceso a recursos económicos, quizás ni siquiera puede plantearse salir. ¿Cómo lo linkean? En la ciudad tenemos una tradición que es todo lo medimos. Y las decisiones que tomamos son en base a evidencias. Y también los gobiernos tenemos la obligación de acompañar a los privados son generar ese tipo de soluciones, construyendo igualdad. Y aprovecho este ámbito que todos ustedes trabajan, casi todas, en el sector privado que emprenden, tenemos un sistema de indicadores donde todas esas brechas las pueden ver. Son más de 600 indicadores en las tres autonomías donde pueden medir tasa de empleo, brecha de desigualdad, tasa de natalidad, tasa de mortalidad. Todo está medido. Y algo que sabemos es, en la ciudad lo que tiene como particularidad es que esa brecha salarial de la que hablábamos, se hablaba antes en los paneles anteriores, es de apenas, bueno, es del 16%. Pero es la brecha salarial más baja respecto al resto del país. Hay otras provincias que tienen hasta el 30%, dando un promedio del 25% a nivel nacional. Pero, ¿qué nos pasa en la ciudad? Y acá está aquí la cuestión que les pasa a todas las provincias también. Que, a pesar de que nuestra brecha salarial es más baja respecto a otras provincias, que nuestra tasa de empleo crece sostenidamente año tras año, así que más mujeres tienen empleo formal a través de los años, la cantidad de horas de cuidado sigue siendo la misma. Tenemos una encuesta del uso del tiempo. Desde el año 2016 medimos el tiempo. ¿Cómo usamos el tiempo distinto? Los varones y las mujeres. ¿Cómo nos movemos? ¿Dónde trabajamos? ¿Cómo usamos el día? Los días de las mujeres cuantificados tienen 30 horas. Es decir, que por lo menos hay 6 horas que hacemos al menos dos actividades en forma simultánea. Es decir, trabajamos más en relación de dependencia, pero seguimos cuidando igual, casi 6 horas por día. Lo que significa una carga mental astronómica. Entonces, trabajar la igualdad. Cada uno desde su lugar tiene tareas para hacer. Los gobiernos tenemos que pensar cómo cuidamos, qué infraestructura de cuidados vamos a tener, qué tipo de incentivos vamos a hacer, cómo vamos a animar a la corresponsabilidad de ese cuidado. Pero si los gobiernos, los estados todavía dicen, las mamás tienen tres meses de licencia y los papás todavía tienen dos días, salvo algunas empresas que tienen políticas activas que fuimos escuchando, todavía desde arriba te están diciendo quién cuida y quién no cuida. Entonces, hay mucha agenda de igualdad por construir. Lo importante es tener el número para cuando nosotras, en el lugar que estemos, vayamos a discutir esas políticas activamente en nuestras corporaciones, nuestras organizaciones, tengamos el dato para refutarlo. Y además, hacer alianza y compartir buenas prácticas de otras que ya lo están liderando en sus organizaciones. ¿Yam? Sí, el concepto de dinero linkeado a la mujer viene de una construcción cultural donde en realidad se reversionó. Antes éramos las mujeres las que manejábamos el dinero, las que teníamos las tierras, las terratenientes y demás. Hasta que luego con las construcciones, acá un recuento histórico, pero hasta que los varones empezaron a construir, a hacer los barrios, a hacer las urbanizaciones, eso se empezó a dar vuelta. Y empezaron los varones a tener el dinero, el poder, como decíamos recién, el dinero es poder. Y se fue llevando a la mujer en términos más domésticos, más puertas adentro y el valor más desde lo social, la posibilidad de generar negocios, las mesas de negocios. ¿Cómo se comparte la información del dinero? Yo soy empresaria y todavía no tuve un varón que me venga a decir, che, poné la guita acá, sé esto, tal y tal. Sé que se lo hacen entre ellos, pero a mí nadie me vino a habilitar esa conversación o a decir, ¿querés que hagamos una inversión? ¿Te propongo que hagamos tal o cual cosa? No, la verdad es que todavía no tuve a nadie, así que acá estoy para cuando quieran venir a contarme. Pero digo, no está habilitada esta conversación en términos de la mujer con el dinero, se la ha vinculado a la mujer que es una trepadora o es una ambiciosa, todo en términos connotativos, o sea, en términos negativos. La mujer si busca el dinero, bueno, es a través de alguien, el dinero como sucio también, históricamente, la prostitución. Todo se fue ligado y lo traigo desde una construcción cultural, porque somos en función a eso, somos en función a lo que vemos, a lo que escuchamos, a las historias que nos cuentan. Y acá me meto más en el terreno de la comunicación. ¿Qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que nos comparten esas historias desde el sector privado? ¿Cómo las marcas van construyendo ese estereotipo de mujer en relación con el dinero? Hasta las ficciones y las series. ¿Cómo las mujeres empiezan a vincular con el dinero? Si era una mujer empresaria, bueno, era de una característica, era un estereotipo. Las mujeres en las publicidades, ¿qué productos pueden adquirir y cuáles no? Y les voy a traer un dato de un observatorio que se hizo a través de ONU Mujeres, junto con Mujeres en Publicidad y varias compañías que se llama Derribando Estereotipos. Nosotros analizamos las piezas más ganadoras de la industria, es decir, las piezas que son premiadas, las que tienen ganar donadas, que dicen este es nuestro norte en los mensajes de la industria publicitaria. Y en representación hay una mujer cada dos varones. Ahora, hay siete mujeres cada un varón en representación de tareas de cuidado. Eso es una construcción cultural también. Entonces, desde ahí también hay que desarmar esa desigualdad y ver desde qué lugar la relación del dinero empieza también a linkearse con la mujer desde todos los ámbitos, público, privado, en todas las áreas. Creo que todas las personas, desde cada sector, necesitamos derribar ese mandato y empezar a construir en términos de la igualdad. ¿Y la Silver? ¿Cómo ven el dinero? Yo voy a ver siempre del otro lado el asunto para jorobar un rato. Como hacía Intratables, necesitaba siempre la otra versión. Nos propuso hacer Intratables porque dijimos no. No, no, vamos a portar bien, pero viste que no puedo. Entonces, estaba pensando que cada una de nosotros pensemos en nuestra mamá, ya que no queremos pensar en nosotras como personas. Nos sentimos que estamos desconstruidas, que hemos perdido los sesgos, que somos geniales, que somos empáticas, que somos las mejores. Bueno, entonces pensemos en nuestra mamá. Cada una de ustedes se pone a pensar en su mamá, la que tuvo la posibilidad de tener a su papá al lado. Yo no lo tuve, pero bueno, otros lo tuvieron. También, ¿quién era el más crítico con todas las cosas en su casa? ¿Quién era la persona que decía algo cuando miraba la tele? O cuando te miraba a vos, o qué sé yo. Capaz que era una señora. No lo sé. También, como tenemos mamás, que a lo mejor, bueno, yo tuve una mamá que tuvo que trabajar, igual que mi abuela, y de ahí me quedó el asunto de decir era jefa de hogar. Pero bueno, era jefa de hogar, después se casó y tampoco la cosa funcionó. Así que eso me vino naturalmente. También estaba pensando en estas horas en el tema de la independencia económica y de cómo manejarla. Yo no fui muy buena para eso. Y eso también se lo digo a las chicas jóvenes. Uno no se sabe cotizar. Yo he tenido, he discutido conmigo misma, porque no lo podía ni siquiera hablar. O sea, cuando yo tenía que discutir de cuánto valía lo que yo hacía, mandaba, si tenía un jefe, por favor, anda a pelearme mi dinero o qué sé yo. No lo sabía hacer. Todavía no lo sé hacer bien. Es un tema bastante difícil de gestionar y no sé si viene de los cejos o de la genética, no lo sé, pero chicas, eso es así. También estaba pensando estos días, y no tuve tiempo, en escribir un artículo en LinkedIn sobre por qué Vilma no tiene LinkedIn. Vilma es la señora que atendía en mi casa hasta hace poco tiempo, y ella se merecería 50 a LinkedIn. Y cuando nosotros hablamos de los cuidados de la casa, en general contratamos a una señora. En general, creo que todos los que están acá y los que pudieron hacer eso, o tener una persona que los ayude, deben ser buenísimos y buenísimas. Y la tratan bien, y creen que lo que ganan está bien, y que con esa plata puede hacer una buena vida. Bueno, en el caso de Vilma, pudo hacer una buena vida en la historia. Yo no estuve toda la vida conmigo. Tiene dos hijos y universitarios ambos. Ella habiendo trabajado en esta función de atender las casas de otras personas, y no creo que todas las Vilmas pudieran llegar a eso, pero me encanta que esta mujer me llevó a la vida. Ahora dejó mi casa porque su hijo tiene un restaurante y ella lo tiene que ayudar. Entonces, las que pudieron acceder a la universidad, las que no pudieron, hay muchas mujeres que la independencia económica, aún en su humildad, fue el faro, que sus hijos estudiaran y demás. Entonces, insisto con lo que hablamos al principio, es fundamental, pero saber cotizarnos, o cuando nos tocan lugares de decisión, saber que la otra merece lo mismo que el varón en la misma categoría, es toda una función, todo un trabajo, porque las estructuras de las empresas y de los lugares de decisión son masculinos, por default, porque las mujeres, también respeto a las que dicen yo me quedo en casa y no trabajo y cuido niños, es una decisión. El tema es que cuando la decisión es individual, vos tenés la oportunidad, pero decidís no tomarla. Esa es respetada, para mí es fundamental. Ahora, los lugares de decisión, imagínense que yo trabajé 33 años en una empresa donde los directorios siempre fueron masculinos, siempre. Ahora, por suerte, quedó un grupo de mujeres dirigiendo y la CEO de este momento tiene 75 años y es mujer. Así que eso me alienta. Pero, chicas, hay ahí un montón que ver en casa, en nuestras propias familias, en nuestras propias historias y saberse que uno vale es todo un trabajo, no es que te lo regalan. Hay que trabajarlo todos los días. Me quedé pensando en el rol que tiene la universidad en esto que vienen planteando en el panel. poder presentarle a las estudiantes un desarrollo de carrera que vaya más allá de llegar a la titulación o de muchas veces uno entra a la universidad con un cierto sesgo de estudio esto, hago esto y ¿cómo le abrí la cabeza para pensarse más allá? Mira, yo creo, como se decía recién, que la brecha salarial, el tema económico es el tema para resolver casi todos los otros que se vienen hablando. la posibilidad de salirse de un lugar donde no querés estar está asociado a que tengas los recursos para. En Argentina, en general, tanto para mujeres como para hombres, la educación financiera no es lo que abunda. Nosotros no tenemos un sistema educativo que nos prepara, como decía ella, para hablar del dinero, para hablar del valor que le ponemos a nuestro trabajo, para negociar pensando en el dinero como algo positivo, algo que crea y algo que habilita para creaciones futuras, sino más bien tenemos una percepción más contraria o más negativa de eso. Por lo tanto, el sistema educativo no lo refleja. Yo creo que la educación es central en este sentido, pero además, nosotros siempre decimos, se escucha mucho, vieron que la escuela es el reflejo de la sociedad. Y digo la escuela con sentido, el sistema educativo, pónganle el nivel que quieran. Nosotros decimos, siempre, no puede ser el reflejo de la sociedad, tiene que ser un lugar mejor, porque es el espacio donde hay que construir. Entonces, educar en lo económico, en lo financiero, es central. Pero, ¿cómo se educa? No solo desde el contenido, desde lo que pasa en el aula, desde quién está en el aula, si el profesor de administración financiera, como cuando cursaba yo, es siempre un varón, es difícil pensar a la mujer en ese ámbito. Entonces, ¿cómo nosotros incorporamos la mujer y en qué ámbitos de la educación también es central? Yo recién hablaba de las estadísticas del cambio de las mujeres en tecnología. Ahora, ¿por qué se da también? En nuestra universidad, la mayor cantidad de profesores, profesoras en carreras de tecnología son mujeres que trabajan en tecnología. En finanzas hay que hacer lo mismo. Pero, lo escuchaba yo recién en el panel anterior. Se educa no solo por los contenidos que se dan en el aula, sino con cómo se gestionan las instituciones educativas. Porque nosotros sabemos que las personas aprendemos mucho más a veces por lo que vemos que por lo que nos dicen que tenemos que aprender. Muchas veces te han dicho esto lo tenés que aprender, es súper importante. y decidís no aprenderlo o por lo menos no hacerlo en ese momento. Entonces, que las organizaciones que lideramos y sobre todo las mujeres que ocupamos espacios de liderazgo tengan políticas de transparencia salarial es central. Que la auditoría anual salarial exista es fundamental. Que los ajustes compensatorios se den si hay diferencias salariales que no estén asociadas a un alcance de responsabilidad de posición diferente está en manos de quienes lideran las organizaciones y sobre eso es puntualmente sobre lo que hay que trabajar. Tenemos que ir terminando así que les dejo esta consigna. Un deseo para las mujeres para los próximos años. que crean en ustedes mismas que son valiosas y que son poderosas. Jan. Un deseo en este caso podría ser que quizás estos espacios ya no existan porque si no existen este tipo de espacios es porque no tendríamos que estar poniendo en agenda todas las desigualdades. Bueno, yo de paso le puedo pasar el chivo. Obvio. Claro. Entonces con esto de que me parece que la experiencia de las que hemos transitado algún camino desde la docencia de tantos porque todos son ricos en sí es poder apoyar a las que vienen atrás para que piensen que van a vivir 100 años para que tengan mejor vida ustedes y todas las personas que tengan y sobre todo para las que no están acá y nunca van a estar sentadas acá y nunca tienen acceso a este tipo de discusiones. Entonces que en la diaria a todas esas nosotros las abracemos y también las empujemos. Y eso trabajo con mi nueva consultora ahora que tengo porque me tuve que poner a trabajar. Chicas, tengo que llegar a los 100 y no me alcanza la plata. ¿Entendés? No junté tanto. Pero bastante bien. Y esta señora que tengo acá es Iris. Ustedes me pueden seguir a mí en Lili Parodi. o a Iris que se murió el año pasado a los 102 años y a los 80 y pico de años ella empezó a hacer sus exposiciones y a mostrarse cómo era. Y entonces Iris con sus collares y sus anteojos y sus colores nos invita y las invito a que sean ustedes mismas. Ser auténticas como dijeron acá en el panel anterior es un valor que va por sobre todas las cosas. Aunque después te digan mira Eta, mira, sos auténtica, sos vos y vas con vos respetando al resto del mundo por supuesto. Así que les deseo que puedan llegar a los 100 años y que sean chicas Silver para adelante. Ah, y el 22 de octubre tengo el congreso Silver también. Gracias. Muy bien. Bueno, mi deseo primero sería que se cumplan todos estos deseos porque ya en sí son maravillosos pero también que creamos en la inteligencia colectiva. Creo que las personas tenemos que creer más fuertemente en la inteligencia colectiva y eso nos permite ver que la diversidad que la inclusión de verdad y que la equidad nos hace más sostenibles. Nos va a permitir ser Silver nos va a permitir ser la primera generación que atraviese la barrera de los 100 años. Es la nueva diversidad la diversidad generacional y bueno la aprendí hace un año no se crean que la traje de antes pero ahora que le doy no se puede se aprende siempre siempre hay que aprender. Muchísimas gracias a las cuatro. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.